saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a su canal tropical huracán donde llevaremos las últimas actualizaciones sobre la depresión tropical arlin la cual se encuentra en aguas del golfo de méxico en este nuevo vídeo llevaremos las últimas actualizaciones emitidas por el centro nacional de huracanes correspondientes a esta depresión aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles tenemos esta imagen y en ella se aprecia a la depresión tropical arlin en aguas del golfo de méxico las proyecciones indican que este sistema debería continuar degradándose a medida que borde la costa occidental o noroeste del territorio de cuba luego de ahí arlin debería moverse hacia aguas del atlántico y alejarse rápidamente de nuestra zona de pronóstico en cuanto a las lluvias que este sistema pudiera continuar provocando en la zona de la florida sin descartar también el área occidental del territorio de cuba pues deberían tener precaución especialmente en la zona de la florida debido a que este sistema va a continuar produciendo fuertes lluvias en gran parte de la península de la florida el último informe emitido por el centro nacional de huracanes correspondiente a esta tormenta indica que tenía vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora una presión mínima central de 1000 milibares se localizó en la latitud 24.2 grados norte y longitud 85.1 grados oeste con un movimiento hacia el sur sureste alrededor de 7 millas por hora esto es lo que menciona el centro nacional de huracanes son los últimos datos concernientes a la depresión tropical arlin la cual actualmente se encuentra muy próximo al territorio de cuba viendo esta imagen que es la gráfica oficial que tras el centro nacional de huracanes correspondiente a esta tormenta podemos verla ubicada en este punto o esta depresión debo decir podemos verla ubicada en esta zona y debería bordear la costa norte noroeste del territorio de cuba o la costa occidental y luego pues salir hacia aguas del antico como mencioné anteriormente debería hacerlo como remanentes de depresión tropical en toda esta zona sin provocar daños significativos quizás incremente la nubosidad en la zona occidental del territorio de cuba como lo está haciendo hasta este momento que se aprecian algunos parches nubosos ingresando a la zona occidental del territorio de cuba producto de la circulación de la depresión tropical arlin la cual podemos apreciar en esta imagen satelital muy bien estructurada en cuanto a su sistema de circulación también podemos apreciar nubes de niveles altos nubes de tormenta ingresando hacia la zona de la península de la florida lo que pudiera provocar allí fuertes precipitaciones en gran parte de la zona de la península de la florida también como dije se aprecian algunas bandas en el territorio de cuba en la zona occidental y el área de el noroeste viendo esta imagen satelital infrarrojo se aprecia una vaguada sobre el territorio de haití y la zona de la república dominicana donde produce actualmente lluvias importantes sobre gran parte del territorio de haití y la zona de la república dominicana este sistema de vaguada va a permanecer sobre el territorio de la república dominicana y también la zona de haití por varias horas lo que quiere decir que las lluvias se van a incrementar en el territorio dominicano a medida que el sistema avance pues las condiciones del tiempo en el territorio dominicano y la zona de haití mejorarán más adelante este sistema de vaguada pues también produjo lluvias importantes sobre la isla de cuba y la zona de jamaica actualmente como vemos en la imagen este sistema está produciendo fuertes tormentas eléctricas en la zona de haití especialmente el área del sur según se muestra en esta imagen satelital la mayor actividad de lluvias y tormentas eléctricas procedente de este sistema de vaguada se encuentran actualmente en aguas de el atlántico ya por otra parte sobre territorio de áfrica observamos todas estas áreas de nubosidad las cuales pues llegan ya hacia aguas del atlántico que más adelante resultarían en ondas tropicales podemos ver una onda tropical en el centro del atlántico tropical podemos apreciarlo en esta imagen y ninguna de ellas hasta este momento posee las condiciones para desarrollarse a tormentas tropicales claro está todo hasta este momento veremos más adelante qué sucedería con esto si las condiciones en la zona del atlántico pues empezarían a tornarse favorables pero hasta este momento estas ondas tropicales no cuentan con la probabilidad de desarrollarse aunque cabe destacar que el modelo americano pues en sus últimas actualizaciones a muy largo plazo aproximadamente para mediados de este mes de junio empieza a haber algún tipo de desarrollo en la zona del caribe central o la zona del caribe occidental de vez en cuando lo muestra hacia la zona de cuba y en otras actualizaciones hacia el territorio de suramérica es normal que para estas fechas pues los modelos empiecen a tratar de captar el desarrollo de algún sistema ciclónico en la zona caribeña con el pasar de las horas el pasar de los días estos modelos pues se acoplarán más a la realidad y buscarán o encontrarán el punto fijo de donde pudiera desarrollarse un sistema ciclónico en lo más adelante nosotros aquí en tropical huracán estaremos llevándole cada una de esas actualizaciones de los modelos de pronóstico en cuanto a formación ciclónica se refiere como dijimos actualmente arlin se ha degradado a una depresión tropical en aguas del golfo de méxico continúa con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora su presión mínima central se estima en mil milibares y se localizó en la latitud 24.2 grados norte y longitud 85.1 grados oeste con un movimiento hacia el sur sureste alrededor de 7 millas por hora esto es lo que tenemos actualmente en su canal tropical huracán a través de lo que es toda esta transmisión que llevamos una cobertura especial de lo que fue la tormenta tropical arlin que ahora se ha degradado a depresión tengan todos un feliz resto del día fede feliz estuvo con ustedes